En la actualidad la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe San Juan Bosco le brinda la oportunidad de terminar los estudios de básica y bachillerato. Gracias a la ciudadanía estamos listos para ayudar en dos ofertas. La oferta matutina que ofrecemos, la carrera de informática, sistemas informáticos y por la noche nocturna la carrera en ciencias, bachillerato en ciencias. Esta modalidad de estudios beneficia a las personas que por diversas circunstancias de la vida no pudieron culminar con éxito en su etapa estudiantil. Algunas personas que por obve situaciones no pudieron terminar la educación, por favor hoy tienen la oportunidad. Nosotros estamos atendiendo acá en la Unidad Educativa San Juan Bosco y también los docentes están caminando de puerta en puerta haciendo la cordial invitación. En las instalaciones de la desaparecida escuela Simón Bolívar funciona el referido establecimiento educativo y al momento se está llevando a cabo el periodo de matrículas ordinarias. Nosotros para los chicos de sección básica superior, para octavo, noveno y décimo, el requisito tiene que tener 15 años cumplidos, si la copia de la cédula y también las promociones de séptimo año. Con eso son partes de la matrícula para educación básica superior. Muchas personas se han matriculado, manifiestan que nunca es tarde para estudiar cuando se tiene deseos de superarse en la vida. Trabajo y no puedo estudiar y por eso me vine a inscribir aquí. Que si no pueden estudiar, que vengan acá a este colegio es muy bueno, para que podamos culminar nuestros estudios y seguir en la universidad. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25.